Ponte a pensar como en inglés Bad Girls The Next Monday 4th Generation, Destino Con Steve McQueen, Bad Girls, McDonnell Barrymore La de Full Monty, wey, ¿cómo se llamaba en español? Tenía un Subtítulo Creo No me acuerdo, wey Pero poner así como strippers a los 50 Es una pendejada así, ¿no? Son capaces, wey Los señores que se desnudaban por dinero En España, wey Cuatro chavales así Cuatro tíos en el millón Desnudándose por pecetas Walt Disney, no Pero ese en Europa Walt Disney Porque es W, 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 W Walt Disney Presenta Y patrocinando el Pato Pascual El Pato Pascual Y paella Paella Martino Presentan su obra de teatro Mininos Y la de Cats Est lighting En un rat deallahi Que sí Te lo saben ¿Qué? No Cœ ti